El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, José Antonio Nevarez Cervera, informó que al último corte del mes de julio han atendido cerca de 3.000 quejas contra proveedores y servicios y la CFE continúa encabezando la lista de demandas de los usuarios. Agregó que el 90% de los casos, la resolución es favorable para los consumidores. Nuestros procedimientos se abren, son de manera conciliatoria y generalmente en un 90% terminan a favor del consumidor. Tenemos algunos procedimientos de estos todavía en proceso, pero esperamos y tenemos buenas expectativas de que se concilien la gran mayoría de las quejas que vienen. Indicó que por el momento la dependencia tendrá en la mira a las escuelas particulares para evitar que condicionen la compra de útiles escolares y uniformes. En este regreso a clases, las escuelas si tienen algún tipo de incremento, tienen la obligación de informar a los padres de familia por lo menos 90 días antes del inicio de clases. Esto es un acuerdo que hay de la Secretaría de Educación Pública, es un acuerdo que se tiene que cumplir. Nosotros verificamos que se estén cumpliendo, que estén informados, que no hayan condicionamientos tampoco de que compren libros o uniformes en alguna tienda específica o en la misma escuela. Por imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.